¡Ey, Luyer! ¿Estás bien, bro? ¡Ja! ¿Bro? Bienvenido de vuelta, Monkey King. ¡Ay, no seas así! Solo estoy comiendo frutas y tomando el sol. Entrené duro para esto. ¿No era para convertirte de más fuerte? ¡No! En realidad sí, pero eso no es lo más importante. El punto es que no nos tenemos que preocupar por otra cosa más. Podemos relajarnos y disfrutar la vida. Comiendo fruta, estando feliz y vivir como queramos. ¿Suena bien? Ok, ok. Ya come tu durazno. ¿No quieres intentar? ¿Por qué él quería seguir siendo más fuerte? Él obviamente era suficientemente fuerte. Nadie lo podía competir. Wukong nunca pensó así. Él siempre pensó sentir que tenía que ser más fuerte para vivir más tiempo. Él realmente estaba asustado por morir. Así que escribió su nombre en el libro de la vida y la muerte. Pero él no lo pensó mucho.